Estoy sufrido Estoy aquí postrado Sin una condición Estoy arrodillado Y sin consolación El amor más amado Pa' siempre lo perdí A mí lo más deseado Ya no viviré en mí En mi vida no hay luz A oscura siempre voy Por eso ante esta cruz Arrodillado estoy En mi vida no hay luz A oscura siempre voy Por eso ante esta cruz Arrodillado estoy Y sigo sufriendo El madero macizo Lo llevaré sereno Como una vez lo hizo Jesús el nazareno Jesús el nazareno A oscura siempre voy A oscura siempre voy Arrodillado estoy Arrodillado estoy Arrodillado estoy